Bien amigos, estamos aquí en la presa de Verduzco, mejor conocida como la presa de la luz. Pues sí, es un parquecito que se ha instalado aprovechando, pues en realidad es un laguito, pero se le puso allá una represa y esta agua se utiliza para riego, porque allá al fondo hay unos yacimientos. Yo creo que aquí en la propia presa, en el centro debe de haber. Y venimos aquí porque, miren, nos han dicho que se va a realizar un proyecto de construcción turístico que va a unir Camecuaro con este lugar de Jacona, de tal manera que sería como una especie de camioncito que a lo mejor va a rodear el cerrito de Curutarán y aquí en el Opeño, que es una zona arqueológica donde hay yacatas que vienen desde nuestros ancestros, desde la época prehispánica y que son una especie de, ¿cómo se dijera?, tumbas, tumbas, ya no precisamente yacatas, sino que más bien tumbas que son cavadas en la, en el Tepetate y que han sido encontradas y son vestigios de lo que fue esa civilización. Ya les digo, amigos, estamos aquí en lo, en el área del Opeño, concretamente en la presa de la luz. Ahorita van a observar ustedes que es un hermoso ecosistema. De agua dulce, la ciudad que está aquí cerca es Jacona, al cual pertenece, y más allá Zamora. Junto con los indios tecos allá de Zamora, formaron, poblaron esta parte. Ya no hay viviendas, pero sí encontraron los vestigios, esos que les dije, que de tumbas en el Tepetate que fueron, pues, cavadas para sepultar a los muertos. Y ahora, según me comentaron por ahí, todo esto se va a convertir en un centro turístico. Imagínense ustedes que aquí se remodela mejor, de por sí ya está más o menos bien, no luce mal, y miren, hay como especie de kiosquitos, mesas, el lugar luce limpio, y en gran parte depende de todos nosotros que hagamos un buen uso responsable de estas áreas que no abundan mucho y que son espacios naturales para la recreación, para que los niños, los jóvenes, la familia venga a nadar. Miren, ahí ves el niño. Ellos disfrutan muchísimo. Yo también he venido aquí a nadar. Otros más hacen paseos a caballo, por ahí hasta allá dan vuelta, y más que se vienen ahí acá a comer, a acostarse, a descansar, a platicar, a echar rama, a caminar. Y vamos a ver aquí, miren, para que vean ustedes este lugar que, pues, no luce nada mal. Hay especies aquí naturales de mojarras, vagres y patos, hay muchos patos, desde los gancitos hasta las cocochas, los patos garbanceros, en fin, aves. Y también, que más hay, que más hay, hay, hay. Buenas tardes, hijos. Buenas tardes. Avientate, pues. Sale, avientate, córrele. Enséñale. Enséñale cómo te avientas un clavo, pero bien fregón, ¿eh? Sale, ahí va, ahí va, ahí va. Y miren, eso es todo. Sigue. Ahí va. Clavaditos aquí en la presa de Verdus. Mira, esos ya se picaron. Ahí van, ahí van. Échale, échale, échale. Ahí vienen todos, ahí vienen los muchachitos estos que andan aquí, en la presa de la luz, divirtiéndose. Y miren qué agua tan cristalina, agua tan, de veras, tan hermosa. Está limpia. ¿Gallos, a ustedes les gusta venir aquí? No. ¿Desde cuándo vienen aquí ustedes? Uy, ya tenemos mucho tiempo. Mira, ese es tan chiquillo y ya sabe nadar bien. ¿Tienes 12 años? No, está chiquito todavía. Y bueno. ¿Y qué es más bueno para echarse un clavado? A ver, échate por la marometa. Pero que sea marometa. Sobre. Dale, sobre, sobre. Vamos a ver quién se echa mejor una marometa. No, yo no sé. Sale, marometa. Va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, marometa. Eso. No alcanzó a dar la vuelta. Bien. Ahora, el que sigue. Yo no sé. Sigue. Tú sí sabes. Dale, dale, dale. Dale, pues. Vámonos. Sale. ¿A poco va a ganar él? ¿Quién va? Ahí va. Marometa. Ese. Ay, empate. No, pues. Tienen que caer parados. Necesitas brincar y darte la vuelta. Dale la vuelta. Arriba. Va. Eso. Ya. No. Es si fue espaldazo. Sales. Ahora tú, Ale. Sale, 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 sale. Vámonos, Ale. Y miren, teniendo como escenario aquí este bonito cerro de Corrutaran, el cual se dice que pudo haber sido una pirámide. Miren, aquí están estos muchachitos. Están, estiéndose clavaditos en la presa de Verdusco, presa de la luz. Escenario hermoso, escenario natural. ¿Sí? Ay, no, pues. Este ya se dio la vuelta. Sale. Sácate una mojarra, gallo. Sale, sale, sale. Ahí va. Y otro, y otro. Ahí va. Eso es todo. Y miren, vamos a continuar nuestro recorrido aquí, por la presa de Verdusco. Hermoso lugar. Y la invitación es para que vengan, me citen de estos ecosistemas. Pero también, ¿saben para qué, amigos? Que de veras los utilicemos responsablemente. Aquí hay especies acuáticas. Hay peces. Pueden pescar con el permiso, pues, que ahí pidan ustedes al administrador, a los trabajadores. Pero también miren, este, que los patitos aquí, ¿verdad? No les arrojen comida que los vaya a dañar. La basura hay que ponerla en los botes. No dejen basura tirada porque al llover toda esa basura se va hacia el laguito. Y entonces los peces, ¿verdad? Se pueden, ¿verdad? Este, dañar. Y vean, miren qué patos tan graciosos, tan simpáticos. Y que nomás empiezan uno a caminar y se empiezan a juntar para que uno les dé algo de comer. ¿Sí? Miren, ahí está este. Este otro. Es una patita. Rafita, no te la vayas a comer, por favor. No son para comer. Ya Rafita ya quería comer, sí, esa patita. Hoy, hoy ya se... Hoy, mira, aquel se va burlando de ti. Y dice, jajajaja, jajaja, jajaja. Se va burlando de Rafita. Porque Rafita quiso agarrar la patita esa y no. No pudo. Se fue la patita. ¿De verdad que sí? Esta es otra patita, miren. Allá. Vamos a ver más acá que hay. Hay más patitos bien bonitos. Eh, vean. Ahí están. Eh. Ahí está. Ese más grande seguramente es el macho. Y desde aquí, amigos, les envío a todos un fuerte... Hoy, hoy. Se va burlando de ti, Rafa. Ya les digo, amigos, vénganse, disfruten de nuestros ecosistemas, sí. Vengan a bañarse. Eh... Se desechan un traguito, alguna cervecita. Este, háganlo de una manera correcta. Porque aquí han ocurrido ya, este, de veras accidentes. Personas que se han ahogado y se meten en estado inconveniente. Se les da un calambre y allá adentro, pues ahí se quedan, ¿verdad? Entonces, para que tengan mucho cuidado, amigos. Eh, de veras. Yo no estoy en contra. Ustedes sabrán. Cada quien se echa un traguito. Pero sí les digo, este, no hagan cosas que no deben. ¿Para qué? Pues para no que tengamos que lamentar algo más. Sí, porque si no, de veras, esto no tiene sentido. Oigan. Y ese pato se sigue, de veras, burlando de Rafita. Porque Rafita ya se la pudo comer. Y miren. Aquí tenemos una, una tirolesa. Eh, a veces está en servicio. Y ahorita no, miren. Aquí va. Este, este cable va hasta el otro extremo del laguito. Y, vamos a ver. Sí, a veces está en servicio. Ahí se oye como el aire produce un, un zumbidito. Ya les digo, amigos. Presa de Verduzco. Presa de Luz. Comparto para todos ustedes, amigos. Un fuerte abrazo. Un cordial saludo. Gracias por estar en nuestro canal. Este, vamos a hacer ahorita unas tomas aéreas. Este, Rafita, ¿qué te dijeron respecto al proyecto ese que estaba mencionando ya hace rato? Que al parecer es, este, no es verdad. No es verdad, verdad. Bueno, vamos a seguirse informando con las autoridades. A mí es lo que me dijeron que unas parcelas, que no han podido comprar unas parcelas de aquí, del estacionamiento, ya de años. Menos van a poder. Menos van a hacer el proyecto ese. Bueno. Bueno, pues, pues esa información por ahí nos dieron y no sabemos, pues, si sea verdad. Lo cierto es que nosotros vamos a compartirles todo esto, por sí o por no, pero aparte, para que ustedes se recríen, para que vengan, que aprovechen los espacios naturales aquí, en el municipio de Jacona de Plancarte. Para todos mis amigos, para todos mis contactos, para todos mis seguidores, les doy un fuerte abrazo, un cordial saludo. Gracias por estar en mi canal, Cotillado 399, de parte mía y de nuestro querido amigo Rafita. Saludos. Ahí va. Ya vamos ahorita a volar nuestro avioncito. Ahí está, mírenlo. Y el Mavic Air 2S. ¿Sí? Vamos a sobrevolar el área para que la conozcan, para que la vean y sobre todo que la compartan. Desde aquí, amigos, un fuerte abrazo, un cordial saludo. Ahí va. Ahí va nuestro dron. Hacer un registro, hacer un panorama de todo este hermoso lugar. Desde aquí, amigos, que estén bien, cuídense mucho. Un fuerte abrazo para todos. Ya saben, estamos en el Cotillado 399 YouTube. Ahí está. En el YouTube. Ahí está, Cotillado 399. Rafa, traes mi playera. No, 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 esa es mía. Bueno, y ahí va. ¿Listos? Va. Ahí es nuestro querido dron. Lo apreciamos mucho. Lo queremos mucho. Porque nos hace hermosas tomas. Es un dron que yo recomiendo. De veras, lo utilizamos. Y sobre todo, también a las autoridades les agradecemos las facilidades que nos dan. Estamos gestionando también en otros ayuntamientos para que no tengamos ningún contratiempo en la publicación de contenidos aéreos. Gracias a los municipios de Chavinda, que son los que hemos estado acudiendo y para compartirles todo esto, amigos. Gracias a todos ellos. Gracias a todos ellos, pero sobre todo a ustedes, que son los que hacen que este canal tenga significado. Un fuerte abrazo y allá va nuestro dron. A ver, Rafita, ¿dónde va? Muéstramelo, por favor. Ahí están los clavados. ¿Eh? Oh, a los niños. Ah, sí, mira, ahí están los niños. Pero vamos a ver, hay mucho reflejo. Ya lo saben, suscríbanse, compartan. Vivan nuestros viajes. Oh, se reflejan mucho. Bueno, ahí está. Entonces, vamos a sacar los niños que hay ahí unos clavaditos, el área que rodea aquí toda esta parte. Vamos a ver el droncito allá. Y va a ser recorrido rápido, porque era. Sí, sí, ahí se viene la lluvia. Cuando va a llover en Zamora, ¿para dónde volteas? Para acá, exacto. Para la viata. Es el cerro, la montaña más emblemática de Zamora. Un viejo volcán y, desde veras, es icónico aquí en la región. Y rápido vete y te vienes, porque no quiero que nos vaya a sorprender la lluvia y pase algo que tengamos que lamentar. Saludos, amigos. Ya lo saben, escríbanse, únanse. Viva la alegría de nuestros recorridos. Sí. Estamos compartiendo nuestros pueblos, ciudades, caminos de Michoacán, ecosistemas, puntos de interés. Gracias. Y saludos a todos nuestros contactos y amigos de Zamora, Jacona, Tangancícuaro, Tangamandapio, Chavinda, Iztlán de los Arbores, Romero de Guzmán, Romero de Torres, Chaparaco, Los Reyes, hasta allá están Los Reyes, Santa Inés, Tocumbo, Cotija. Y de ahí nos vamos a Emiliano Zapata, el Salitre, las Arquillas, el Zorrito de Cotijarán, Totolá, Los Remedios, El Varal, El Platanal. Saludos para el ayuntamiento ahí de Villamar, Michoacán. Desde la presa de Verduzco, presa a Luz, un fuerte abrazo para todos amigos. Gracias por acompañarme en este paseo. Saludos para todos. Adiós. Adiós.